Madrecita querida Mil perdones te pido Y por esa traidora Te dejé en el olvido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Ya lo ves madrecita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tu brazo A curar si es posible Mi alma ya hecha pedazo Muchísimas felicidades A toda la madrecita chula Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Yo a ti ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Ya lo ves madrecita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita Vuelvo a ti madrecita A llorar en tu brazo Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazo Fuerte el aplauso para ustedes Muchas felicidades Y a c diecis casas Todos esos días De la mujer Un minuto